¿Ya han dejado las playas? No, no se fueron antes ¿Usted cree que se va a quedar acá atrás? Pero es un gran Yo quise mis pizza rolls Yo les dije a ustedes la no se cuando pero les dije a la tarde, la mañana Y ahorita cuando fue le dije a usted que no los trajo y a usted no le importa No, si no hay nada No hay falta 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 porque cada vez que me pido, no me importa. Me pido a la llave, a la llave, a la llave, o a la llave, o a la llave. Pero si no me pido, ellos me pido a la llave.